El libro de oro de la verdadera vida cristiana por Martín Lutero Capítulo 2 Autonegación No nos pertenecemos, somos del Señor La ley divina contiene un plan adecuado y ordenado para la regulación de nuestra vida, pero nuestro Padre Celestial ha querido dirigir a los hombres por medio de un principio clave excelente. Es el deber de todo creyente presentar su cuerpo como un sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, como indica la Escritura. En esto consiste la verdadera adoración. El principio de la santidad nos lleva a la siguiente exhortación. No os adaptéis a las formas de este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestra mente para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que agrada y lo perfecto. Romanos 12.2 Es muy importante que estemos consagrados y dedicados al Señor, pues eso significa que pensamos, hablamos, meditamos o hacemos cualquier cosa teniendo como motivo principal la gloria de Dios. Recordemos que aquello que es sagrado no puede aplicarse a usos impuros sin cometer una seria justicia y agravio a Dios. Si no somos nuestros y pertenecemos al Señor, debemos huir de aquellas cosas que le desagradan y encauzar nuestras obras y nuestros hechos a todo aquello que Él aprueba, basándonos en el hecho de que no nos pertenecemos, tendríamos que aceptar que ni nuestra razón ni nuestra voluntad deberían guiarnos en nuestros pensamientos y acciones. Si no somos nuestros, no hemos de buscar satisfacer los apetitos de nuestra carne. Si no somos nuestros, entonces olvidemos de nosotros mismos y de nuestros intereses todo cuanto nos sea posible. Pertenecemos a Dios, por lo tanto, dejemos de lado nuestra convivencia y vivamos para Él, permitiendo que Su sabiduría guíe y domine todas nuestras acciones. Si pertenecemos al Señor, dejemos que cada parte de nuestra existencia sea dirigida hacia Él. Esa debe ser nuestra meta suprema. ¿Cuánto ha avanzado aquel hombre que ha aprendido a no pertenecerse a sí mismo, ni a ser gobernado por su propia razón, sino que rinde y somete su mente a Dios? El veneno más efectivo que lleva a los hombres a la ruina es el hecho de jactarse en sí mismos, en el poder de su sabiduría humana. La única salida para zafarse de este autoengaño es sencillamente seguir la guía del Señor. Nuestro primer paso debería ser el de aplicar todo nuestro poder al servicio del Señor. El servicio del Señor no solo implica una auténtica obediencia, sino también la voluntad de poner aparte los deseos pecaminosos y rendirse completamente al liderazgo del Espíritu Santo. La transformación de nuestras vidas por medio del Espíritu Santo es lo que Pablo llama la renovación de la mente. Ese es el verdadero principio de la vida, el cual los filósofos de este mundo desconocen. Los filósofos paganos ponen la razón contra la única guía de la vida, de la sabiduría y la conducta, pero la filosofía cristiana nos demanda que rindamos nuestra razón al Espíritu Santo, lo que significa que ya no vivimos más para nosotros mismos, sino que Cristo vive y reina en nuestro ser. Buscar la gloria de Dios implica una autonegación. No busquemos nuestros propios intereses, sino aquello que complace al Señor y contribuye a promover su gloria. Hay una gran ventaja en olvidarnos prácticamente de nosotros mismos y en dejar de lado todo aspecto egoísta, pues así podemos enfocar nuestra devota atención a Dios y sus mandamientos. Cuando la Escritura nos dice que descartemos todas las consideraciones personales y egoístas, no solo excluye de nuestras mentes el deseo de riquezas de poder y el favor de los hombres, sino que también hace desvanecer de nuestra imaginación las falsas ambiciones, los apetitos por la gloria humana y otras maldades secretas. Todo creyente debe tener el deseo ferviente de contar con Dios para cada momento de su vida. Un cristiano medirá todas sus acciones por medio de la ley de Dios y sus pensamientos secretos estarán sujetos a su divina voluntad. Si un hombre ha aprendido a depender de Dios para cada empresa de su vida, será liberado de todos sus vanos deseos. La negación de nosotros mismos, que ha sido tan diligentemente ordenada por Cristo a sus apóstoles desde el principio, terminará dominando todos los deseos de nuestros corazones. Esta negación de nosotros mismos no dejará lugar para el orgullo, la arrogancia, la vanagloria, la avaricia, la licencia, el amor a la lujuria, el lujo o cualquier otra cosa nacida del amor al Dios. Sin el principio de la autonegación, el hombre es llevado a la indulgencia por los vicios más grotescos sin un mínimo de vergüenza, y si es que hay alguna apariencia de virtud en él, la misma se desvanece por una pasión desordenada que busca su propia gloria. Mostradme un solo hombre que no cree en la santa ley de Dios o en la autonegación, y que aún así practique la virtud entre los hombres. Todos aquellos que no han sido influidos por el principio de la autonegación, han procurado de algún modo seguir la virtud, pero lo han hecho con el deseo de conseguir la alabanza por parte de los demás hombres. Aún los filósofos que sostienen que la virtud es algo deseable por sí mismo, se han enaltecido en su arrogancia, demostrando que no desean la virtud, sino para tener una oportunidad de ejercitar su orgullo. Dios no se complace en absoluto con aquellos que son ambiciosos y altivos, y cuyos corazones están llenos de orgullo y presunción. De estos hombres el Señor dice que ya tienen su recompensa en este mundo, y que las rameras y los fariseos arrepentidos están más cerca que ellos del reino de los cielos. Incontables son los obstáculos del hombre que desea hacer lo que es correcto y al mismo tiempo se resiste a negar su yo. Desde la antigüedad se sabe que hay todo un mundo de vicios escondidos en el alma humana, pero la autonegación cristiana es el remedio para acabar con todos. Solo hay liberación para el hombre que renuncia a su egoísmo y cuya única meta es agradar al Señor y hacer lo que es bueno delante de sus ojos. Autonegación significa sobriedad, justicia y devoción. El apóstol Pablo nos da un breve sumario de una vida bien regulada cuando le dice a Tito, porque la gracia de Dios se ha manifestado para ofrecer salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo de su propiedad, celoso de buenas obras. Tito 2.11-14 Pablo declara que necesitamos la gracia de Dios como estímulo para nuestras vidas, pero que para llegar a una verdadera adoración debe quitarse de en medio dos obstáculos. Primero, la falta de devoción a la cual estamos fuertemente inclinados, y luego la concupiscencia de la carne que trata de agobiarnos y abrumarnos. La falta de piedad y de devoción no solo da lugar a las supersticiones, sino a todo aquello que estorba el santo temor hacia Dios. Las concupiscencias mundanas representan o simbolizan las afecciones carnales. Pablo nos urge a que dejemos de lado nuestros deseos anteriores, los cuales están en conflicto permanentemente con las dos tablas de la ley, y que renunciemos a todos los dictados de nuestra propia razón y voluntad. El apóstol resume todas las acciones de la nueva vida en tres grupos, sobriedad, justicia y piedad. Indudablemente la sobriedad significa castidad y templanza, y también el uso puro y frugal de las bendiciones temporales, incluyendo la paciencia en la pobreza. La rectitud incluye todos los deberes de la justicia, de modo que cada hombre reciba lo que le corresponde. La piedad nos separa de la contaminación del mundo y por medio de la verdadera santidad nos une a Dios. Cuando las virtudes de la sobriedad, la justicia y la piedad están firmemente unidas, producen una absoluta perfección. Nada es más difícil que dejar de lado los pensamientos carnales, someter y renunciar a nuestros falsos apetitos y consagrarnos a Dios y a nuestros hermanos, viviendo así una vida de ángeles en un mundo de corrupción. Para librar nuestras mentes de todo engaño, Pablo llama nuestra atención a la esperanza de una bendita inmortalidad y nos anima para que sepamos que nuestra esperanza no es en vano. Así como Cristo apareció una vez como Redentor, Él vendrá otra vez para mostrarnos los beneficios de la salvación que hemos obtenido. El Señor Jesucristo nos quita de nuestra mente los encantos que nos ciegan y nos impide volver a desearlos, dándonos un justo celo por la gloria celestial. Cristo también nos enseña para que vivamos en este mundo como extranjeros y peregrinos, de modo que no perdamos nuestra herencia en los cielos. La verdadera humildad significa respeto por los demás. La autonegación se refiere en parte a los hombres, pero más principalmente a Dios, cuando la Escritura nos ordena conducirnos de tal manera para con nuestros semejantes, de modo que preferimos a los demás antes que a nosotros mismos. Nos está dando un mandamiento de tal envergadura que no podemos recibir a menos que primero seamos curados de nuestra naturaleza pecaminosa. Estamos tan cegados y trastornados por el amor propio que imaginamos que tenemos el justo derecho de exaltarnos y menospreciar a los otros al compararlos con nosotros mismos. Si Dios ha derramado sobre nosotros un don excelente, pero imaginamos que Él mismo se debe a nuestro propio logro, acabaremos hinchidos de orgullo. Todos estamos llenos de vicios que escondemos cuidadosamente de los demás y nos engañamos pensando que son cosas pequeñas y triviales. Es más, a veces los estimamos como verdaderas virtudes. Si los mismos talentos que admiramos en nosotros, o aún mejores, los vemos en nuestro prójimo, con toda la malignidad los despreciamos y los tenemos en poco, para así no tener que reconocer la superioridad de nuestros semejantes. Si los otros tienen algún vicio, no nos contentamos en criticarlos aguda y severamente, sino que nos permitimos exagerarlos con todo nuestro odio. El odio da paso luego a la insolencia, pues deseamos ser más excelentes que el resto de la humanidad y nos imaginamos que no pertenecemos al común de la gente, considerando a los demás como seres inferiores. El pobre se rinde ante el rico y la gente común a la que cree es superior. Los siervos a sus amos, los ignorantes a los estudiosos, pero no hay nadie que no crea que él es superior a los demás. Cada uno se adula a sí mismo y levanta un verdadero reinado en su ego interior. Todos deseamos complacernos a nosotros mismos y censurar las ideas y conducta de nuestros semejantes, y en caso de que surja una diferencia, se convierte en una verdadera explosión de veneno. Muchos pensamos que otras personas son amables y encantadoras mientras no nos contradigan, pero ¿cuántos de nosotros nos mantenemos en calma y de buen humor si los demás se perturban o imitan? Para poder vivir felices, hemos de arrancar de nuestro corazón los malos pensamientos y deseos de falsa ambición y amor propio desde las mismas raíces. Si prestamos atención a las instrucciones de las escrituras, observamos que nuestros talentos no nos pertenecen, sino que son dones que el Señor nos da en su gracia infinita. Si nos enorgullecemos de nuestros talentos, estamos siendo ingratos para con Dios. ¿Por qué? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Según dice 1 Corintios 4.7 Debemos velar y ser conscientes de nuestras faltas, así como verdaderamente humildes. De este modo, no nos inflaremos con orgullo, sino que por el contrario, tendremos grandes razones para sentirnos abatidos. Por otra parte, cuando vemos algún don de Dios en otra persona, no debemos estimar solamente el don, sino también a su poseedor, pues sería una maldad de nuestra parte robar a nuestro hermano el honor que le ha sido dado por Dios. Se nos ha enseñado a pasar por alto las faltas de los demás y no a fomentarlas por medio de la adulación. Nunca deberíamos injuriar a otros por sus faltas, pues es nuestro deber mostrar amor y respeto para con todos. Si prestamos atención al honor y a la reputación de los demás, quienquiera que ellos sean, aprendemos a conducirnos no solamente con moderación y excelente humor, sino con educación y un amplio sentido de la amistad. Nunca llegaremos a la verdadera humildad de ningún otro modo que no sea humillándonos y honrando a nuestro prójimo desde lo profundo de nuestros corazones. Debemos buscar el bien de los demás creyentes. Cuán extremadamente difícil nos es procurar el bien de nuestro vecino, a menos que dejemos de lado todas las consideraciones egoístas y nos olvidemos de nosotros mismos. ¿Cómo podemos llevar a cabo los deberes que Pablo nos enseña con obras de amor a menos que renunciemos a nosotros mismos y nos dediquemos enteramente a los demás? El amor es paciente, es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no es cactancioso, no se engríe, no hace nada indecoroso, no busca su propio interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Primera Corintios 13, 4 al 6 Aunque solamente se nos ordenase que no buscásemos nuestro propio beneficio, deberíamos con todo seguir ejerciendo una considerable presión sobre nuestra vieja naturaleza, pues está tan fuertemente inclinada a amar exclusivamente al yo que no estaría dispuesta fácilmente a dejar de lado sus intereses egoístas. Busquemos más bien el provecho de los demás y aún en forma voluntaria renunciemos a nuestros derechos por el bien de nuestro prójimo. Las Escrituras nos surgen y nos advierten para que consideremos que cualquier favor que obtengamos del Señor lo hemos recibido con la condición que lo apliquemos en beneficio común de la Iglesia. Hemos de compartir liberal y gustosamente todos y cada uno de los favores del Señor con los demás, ya que esto es lo único que los legitima. Todas las bendiciones de que nos gozamos son depósitos divinos que hemos recibido con la condición de que los distribuyamos a los demás. Además, no podríamos imaginar un cometido más apropiado o una sugerencia más poderosa que ésta. De acuerdo a las Escrituras, nuestros talentos personales han de ser comparados con los poderes conferidos a los miembros del cuerpo humano. Ningún miembro del cuerpo mantiene su fuerza para sí mismo ni la aplica para su uso exclusivo, sino solamente para el provecho de los demás. De igual modo, ningún miembro de la Iglesia recibe ventajas de su propia actividad, sino a través de su cooperación con la totalidad del cuerpo de creyentes. Cualquier habilidad que un fiel cristiano tenga debe dedicarle al servicio de sus compañeros creyentes. También debería someter con toda sinceridad sus propios intereses al bienestar común de la Iglesia. Hagamos nuestra esta regla de buena voluntad y amabilidad para que cuando tengamos la ocasión de ayudar a los demás, podamos comportarnos como quien algún día dará cuentas de sus propios actos, recordando siempre que la distribución de los beneficios se ha de determinar en armonía con la ley del amor. En primer lugar, no deberíamos intentar promover el bien de los demás buscando el nuestro propio, sino preferir el beneficio de los otros por lo que en sí mismo significa. La ley del amor no solo concierne a los beneficios considerables, pues desde la antigüedad Dios nos ha ordenado que la recordemos y la pongamos en práctica aún en los pequeños favores de la vida. Dios ordenó al pueblo de Israel que le ofreciese los primeros frutos del maíz como una muestra solemne de que les era ilegítimo gozar de una bendición que previamente no hubiera sido ofrecida por él. Si los dones de Dios no son parte de nuestra vida santificada y no los dedicamos con nuestras propias manos a su amor, seríamos culpables de un abuso pecaminoso de ellos. Si desecháramos tal dedicación. En vano podríamos intentar enriquecer al Señor mediante la distribución de los talentos y de los dones. Como nuestras bondades no pueden alcanzar al Señor, como dice el salmista, hemos de ejercitarlo en favor de los santos que están en la tierra. La Escritura compara las limosnas con las ofrendas sagradas para así mostrarnos que los ejercicios de la caridad bajo el Evangelio han tomado el lugar de los sacrificios bajo la ley del Antiguo Testamento. Debemos buscar el bien de todos. Amigos y enemigos Conociendo nuestra predisposición natural, el apóstol nos enseña a que no nos cansemos de hacer el bien y además añade que el amor es paciente, no se irrita. Dios nos manda a hacer el bien a todos los hombres sin excepción, aunque la mayoría son muy inmerecedores. Se les juzga de acuerdo a sus propios méritos. También en esta ocasión la Escritura nos ayuda con un excelente argumento, enseñándonos a no pensar en el valor real del hombre, sino sólo en su creación, hecha conforme a la imagen de Dios. A Él debemos todo el honor y el amor de nuestro ser. Además, los que formamos parte de la familia de la fe somos los que más podemos apreciar la imagen de Dios, porque Él la ha renovado y ha restaurado en nosotros por medio del Espíritu de Dios. De modo que si alguien aparece delante de vosotros, necesitado de vuestro amable servicio, no tendré razón alguna de rehusarle tal ayuda. Supongamos que es un extraño el que necesita nuestro auxilio. Aún así, el Señor ha puesto en él su propio sello y le ha hecho como uno de vuestra familia. Por lo tanto, os prohíbe que os desprecéis vuestra propia carne y sangre. Supongamos que es vil e indigno. Aún así, el Señor le ha designado para ser adornado con su propia imagen. Supongamos que no tenéis ninguna obligación hacia Él de servirle. Aún así, el Señor le ha hecho como si fuera su sustituto, de modo que os sintáis obligados por los numerosos e inolvidables beneficios recibidos. Supongamos que es indigno del más mínimo esfuerzo a su favor, pero la imagen de Dios en Él es digna de que os rindáis a vosotros mismos y vuestras posesiones a Él. Si Él no ha mostrado amabilidad, sino que, por el contrario, os ha maltratado con sus injurias e insultos, aún así, no hay razón para que no podáis rodearle con vuestro afecto y hacerlo objeto de toda clase de favores. Podríais decir que Él se merece un trato muy diferente, pero ¿qué es lo que ordena el Señor, sino que perdonemos a todos los hombres sus ofensas y remitamos la causa de Él mismo? Este es el único camino para obtener aquello que no solo es dificultoso, sino aún repugnante a la naturaleza humana. Amar a quienes nos odian, corresponder a las injurias con amabilidad y devolver bendiciones por insultos. Recordemos siempre que no hemos de pensar continuamente en las maldades del hombre, sino damos cuenta de que Él es portador de la imagen de Dios. Si con nuestro amor cubrimos y hacemos desaparecer las faltas del prójimo, considerando la belleza y dignidad de la imagen de Dios en Él, seremos inducidos a amarle de corazón. Una buena conducta cívica no es suficiente. Si no cumplimos con todos los deberes del amor, nunca podremos practicar una negación real del yo. Estos deberes no los cumple aquel cristiano que realiza su servicio de una forma meramente externa, sin omitir ni siquiera un detalle, sino el que actúa tomando como base el sincero principio del amor. Puede acontecer que el hombre desempeñe sus deberes de acuerdo con sus mejores habilidades, pero si su corazón no está en lo que hace, le falta mucho para llegar a su meta. Hay quienes son conocidos por ser muy liberales, que aún así nunca han dado nada sin manifestar su regañiza, orgullo o incluso insolencia. En nuestros días estamos tan sumergidos dentro de esta especie de calamidad que casi nadie es capaz de dar una miserable limosna sin una actitud de arrogancia o desdén. La corrupción de los tiempos en que vivimos es tan enorme que no habría sido tolerada aún por los propios paganos. Al practicar la caridad, los cristianos deberían tener algo más que una cara sonriente, una expresión amable o un lenguaje educado. En primer lugar, tendrían que situarse en el lugar de aquella persona que necesita su ayuda y simpatizar con ella como si fueran ellos mismos los que están sufriendo. Su deber es mostrar una verdadera humanidad y misericordia y ofrecer su ayuda con tanta espontaneidad y presteza como si fuera para ellos mismos. La piedad que surge del corazón hará que se desvanezcan la arrogancia y el orgullo y nos prevendrá de tener una actitud de reproche o desdén hacia el pobre o el necesitado. Cuando un miembro de nuestro cuerpo físico está enfermo y todo el organismo tiene que ponerse en acción para restaurarlo y volverlo a la salud, no tomamos una actitud de desprecio hacia ese miembro enfermo, ni lo cuidamos o lo sometemos por obligación, sino con nuestra mejor voluntad. La ayuda mutua que a las diferentes partes del cuerpo se ofrecen las unas a las otras no es considerada por la ley de la naturaleza como un favor, sino como algo lógico y normal cuya negativa sería cruel. Por tanto, si un hombre ha realizado un servicio a otro, no debe considerarse librado de todas sus demás obligaciones. Por ejemplo, si alguien es rico y ha dado parte de su propiedad, pero en cambio se niega a ayudar a otros en sus problemas, no puede considerarse excusado de haber cumplido con todas sus obligaciones. Por más importante que sea, cada hombre debe darse cuenta de que es deudor de su prójimo y que el amor le demanda que dé hasta el límite de su capacidad. No hay felicidad sin la bendición de Dios. Analicemos en forma más detallada este aspecto de la autonegación y su relación con Dios. No hace falta repetir los muchos comentarios que ya se han hecho anteriormente, pero será suficiente con señalar cómo esta forma de esta autonegación puede hacernos apacibles y pacientes. En primer lugar, la Escritura nos llama la atención al hecho de que si deseamos sosiego y tranquilidad en nuestras vidas, tenemos que redimirnos a nosotros mismos y todo aquello que tenemos a la voluntad de Dios. Al mismo tiempo, y puesto que es nuestro Salvador y el Señor de nuestras vidas, deberíamos también rendir a Él todos nuestros afectos. Nuestra naturaleza carnal, en su forma natural, desemfrenada y codiciosa, anhela las riquezas y el poder, el honor y la vanidad, y todo aquello que llena nuestra existencia de una pompa vacía e inútil. Por otra parte, tenemos y aborrecemos la pobreza, la oscuridad y la humildad, y tratamos de evitar estas cosas por todos los medios posibles. No es difícil ver en nuestros días cómo la gente se afana siguiendo los deseos y dictados de su propia mente para conseguir todos aquellos objetos que su ambición y codicia los demandan. Los creyentes hemos de tener siempre presente el hecho de que todo lo que comprende y rodea nuestra vida depende únicamente de la bendición del Señor. A veces pensamos que podemos alcanzar fácilmente las riquezas y el honor con nuestro propio esfuerzo o por medio del favor de los demás, pero ténganlo siempre presente que estas cosas no son nada en sí mismas y que no podremos abrirnos camino por nuestros medios a menos que el Señor quiera prosperarnos. Por otra parte, esta bendición nos abrirá el camino para que seamos prósperos y felices, no importa las adversidades que puedan venir, aunque seamos capaces de obtener cierta medida del bienestar y fama sin la bendición divina, como sucede con mucha gente mundana, vemos que estas personas están bajo la ira de Dios y por lo tanto no pueden disfrutar de la más mínima partícula de felicidad. Así pues, llegamos a la conclusión de que no podemos obtener nada sin la bendición divina, y aunque pudiésemos lograrlo, acabaría siendo una calamidad para nuestras vidas. Reflexionemos entonces y no seamos necios en anhelar aquellas cosas que nos harían más desdichados. No debemos estar ansiosos por obtener riquezas y honores. Si creemos que todo anhelo de prosperidad y bienestar debe basarse solamente en la bendición divina y que sin ella solo podremos esperar miserias y calamidades, también hemos de entender que no tenemos que estar ansiosos en tratar de conseguirlo todo apoyándonos en nuestra propia diligencia y aptitudes, dependiendo del favor de los hombres o confiando en la buena suerte. Esperemos siempre en el Señor. Él nos dirigirá de modo que podamos obtener la bendición que tiene reservada para nuestras vidas. Si esperamos en Dios, ya no tendremos que apresurarnos para conseguir las riquezas y el honor por medios dudosos, engañando a nuestro prójimo o sirviéndonos de triquiñuelas, sino que antes nos abstendremos de estas cosas que nos apartan del camino de la voluntad de Dios. Pues, ¿quién puede esperar la ayuda o la bendición divina sobre el fraude, el robo u otros actos deshonestos? La bendición divina viene únicamente sobre aquellos que son puros en sus pensamientos y justos en sus hechos, incluyendo en todo aquel que procura mantenerse alejado de la corrupción y la maldad. Todo creyente debe sentir deseos de permanecer apartado de la falsa ambición y la búsqueda inadecuada de grandezas y honores. Pues, ¿no sería acaso vergonzoso confiar en la ayuda divina si al mismo tiempo estamos en medio de asuntos que contradicen su palabra? Lejos está Dios de prosperar con su bendición al que antes ha maldecido con su boca. Finalmente, si no tenemos el éxito que esperamos, no debemos impacientarnos ni detestar nuestra condición cualquiera que ésta sea, porque esta actitud denota una rebelión contra Dios quien reparte a cada uno según su sabiduría, su santa voluntad. En conclusión, aquel que retiene la bendición de Dios de la forma que hemos descrito no irá detrás de aquellas cosas que el hombre mundano codice y no usará aquellos métodos de los cuales ya sabe que no va a sacar provecho. Por otra parte, un verdadero cristiano no deberá atribuir ninguna prosperidad a su propia diligencia, trabajo o buena suerte, sino que ha de tener siempre presente que Dios es el que prospera y bendice. Si solamente ha podido hacer pequeños progresos o se queda atrás mientras los otros siguen adelante, deberá sobrellevar su pobreza con tranquilidad y moderación y no con la rebeldía y exasperación que lo hace un hombre del mundo. El verdadero cristiano posee una dulce consolación que le proporciona más satisfacción que el mayor de los bienestares humanos, pues está convencido de que todos sus asuntos son regulados por el Señor según su eterno propósito para con nosotros. David, quien seguía a Dios y se rendía sus ordenanzas, dijo lo siguiente Jehová no está envanecido en el corazón, ni mis ojos son altivos, no ando tras las grandezas ni tras cosas demasiado sublimes para mí, sino que me he calmado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Salmos 131, 1 y 2 El Señor es justo en todos sus actos Este no es el único caso en que los creyentes deberían ser pacientes y temerosos de Dios, pues es menester vivir de esta forma en todas las circunstancias de la vida. No hay nadie que se haya negado a sí mismo correctamente a menos que esté totalmente rendido al Señor y quiera dejar cada detalle de su existencia en sus manos. Si tenemos esa predisposición mental, las cosas que nos sucedan jamás nos harán sentir desdichados ni tampoco acusaremos falsamente a Dios por nuestra suerte. Si consideramos la enorme cantidad de accidentes a la que estamos expuestos, veremos cuán necesario es ejercitar nuestra mente de esta forma. Enfermedades de todo tipo tocan nuestros débiles cuerpos, una detrás de otra, o la pestilencia nos encierra o bien los desastres de la guerra nos atormentan. En esta ocasión, las heladas o el granizo devoran nuestras cosechas y además somos amenazados por la escasez y la pobreza. Otras veces, nuestros seres queridos, esposo, esposa, padres, hijos y otros familiares son arrebatados por la muerte, o nuestro hogar es abrazado por las llamas ardientes del fuego devorador. En vista de estos acontecimientos, la gente maldice su vida y hasta el día en que nacieron, culpan al sol y a las estrellas e incluso reprochan y blasfeman a Dios como si Él fuera cruel e injusto. Pero el fiel creyente, aún en medio de todas las circunstancias, meditará en las misericordias y en sus bondades paternales de Dios. Si ve que sus seres amados le son arrebatados y su hogar queda solitario, no cesará de bendecir a Dios y considerará que la clase de su Padre celestial no le dejará desolado. Si ve sus tierras de cultivo y sus viñedos destrozados por la escarcha o el granizo, y Él y su familia amenazados por el hambre, no se desanimará ni estará insatisfecho, sino que persistirá en su firme confianza. Estamos bajo el cuidado protector de nuestro Dios, somos las ovejas de su prado, por lo que Él nos suplirá de todo aquello que necesitamos. Si alguien es afligido con la enfermedad, no se deprimirá con la amargura ni se impacientará y se quejará contra Dios, sino que considerará la justicia y bondad de su Padre eterno y crecerá en la paciencia mientras es castigado y corregido. Resumiendo, si sabemos que cualquier cosa que nos ocurra es ordenada por Dios, la recibiremos con un corazón pacífico y agradecido, no siendo culpables de resistir orgullosamente los designios del Señor, a quien una vez más nos hemos encomendado junto con todo lo que poseemos. Lejos estará del corazón del cristiano aceptar el consuelo necio y retorcido de los filósofos paganos, quienes intentan endurecerse contra las adversidades culpando de ello a la suerte o al destino. Los tales consideran que estar disgustados con la porción que nos toca es una locura, porque existe un poder ciego y cruel en el mundo que afecta a todos, dignos e indignos. Sin embargo, el principio de la verdadera devoción es que solo Dios es el guía y gobernador supremo tanto en la prosperidad como en la adversidad y que nunca se precipita, sino que distribuye todo bien y todo mal con la máxima justicia y equidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!